Muy buenos días chicos, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Hoy día nos toca ver el repaso, ¿verdad? Del curso de geometría. Entonces denme un segundo, parece que no ha abierto el archivo. Vamos al escritorio. Ah, geometría primer nivel. Acá está. Entonces cerramos esto y compartimos las diapositivas. Aquí está. Listo, ahora sí. Entonces el día de hoy vamos a ver el repaso de tres temas nada más, ¿ya? El primer tema va a ser triángulos, ¿no? Lo que hemos visto, tanto la parte 1 como la parte 2 de triángulos. Vamos a ver, ¿qué otra cosa he puesto? Teorema de Pitágoras y triángulos notables. Esos tres temas van a venir en su examen, ¿ya? Teoría de triángulos 1 y 2, parte 1 y 2, Pitágoras, teorema de Pitágoras y triángulos notables. Eso va a venir en su examen. Entonces el primer ejercicio, mira, tenemos este ejercicio, ¿ya? Hay un triángulo ABC en donde se forman debido a estas dos líneas que son bisectrices, si te das cuenta, debido a esas dos líneas se forma un ángulo aquí. Se forma un ángulo aquí, el ángulo X. Entonces, ¿qué hago para resolver este ejercicio? Yo necesito X, ¿ya? ¿Cómo podría hallarlo? Pueden haber más de una manera de hallar esta X. Si quieres, utilizamos propiedades fundamentales, o sea, las básicas para poder hallarlo. O podríamos apoyarnos de una propiedad auxiliar, ¿no? En este caso tú puedes ver, esta X está relacionado aquí, ¿verdad? Con los ángulos que están en el boomerang. ¿Se acuerdan de la propiedad del boomerang que hemos visto? También podríamos utilizar ese método. Ahí está entrando Fernando recién a clases. ¿Listo? Entonces, podemos escoger dos caminos. Mira, uno de los caminos podría ser trabajar que la suma de los ángulos internos de este triángulo, la suma de los ángulos internos de este triángulo es 180. Entonces, si yo trabajara con estos tres ángulos, para hallar X necesito el valor de alfa y teta. Eso necesito. Entonces, si observo el triángulo grande, veo que los únicos ángulos que están relacionados en el grande son 86, 2 alfa y 2 teta. Alfa y teta. Entonces, con eso voy a hallar el valor de alfa y teta. ¿Está bien? Entonces, digo, en el triángulo grande ABC, en el triángulo grande ABC, ABC, voy a aplicar la propiedad número 1, que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo son iguales a 180 grados. Son iguales a 180 grados. Listo. Eso voy a aplicar. Entonces, paso a restar el otro, ¿no? 2 alfa más 2 teta es igual a 180 grados menos 86. Listo. Entonces, ¿cuánto es 180 menos 86? 94. Ahora, fíjate que estos dos tienen el 2 en común, ¿verdad? Entonces, puedo factorizar o hacer la propiedad distributiva de la multiplicación a la inversa. Por lo tanto, sería como 2 por alfa más teta. Listo. Entonces, de aquí, este 2 que multiplica lo paso a dividir. Por lo tanto, tendría 90 entre 2. Y alfa más teta sería igual a 45. Entonces, fíjate que ya tengo alfa más teta. Pero acuérdate que yo lo que quiero es x. Y x está relacionado con alfa y teta. ¿Cómo? La suma de los ángulos internos de este triángulo debe ser igual a 180. Digamos que este punto es el punto D. Entonces, en el triángulo ADC, ADC, aplico nuevamente la propiedad número 1. Que dice que la suma de los ángulos internos x más alfa más teta debe ser igual a 180 grados. Pero yo ya sé cuánto vale alfa más teta. Así que simplemente lo reemplazo. Alfa más teta vale 45 grados. Y eso es igual a 180 grados. Por lo que x sería igual a 180 grados menos 45. Y x sería igual a 135. Y esa sería la respuesta. ¿Se entendió? ¿Alguien de repente tiene alguna pregunta que hacer? ¿No? ¿Todos bien? ¿Se ha entendido? Profesor. Dime. En 180 menos 86 es 94. A ver. Ah, puse 90. Dije 94, ¿no? Y puse 90. Bien. Gracias por la observación, Vale. Muchas gracias. Aquí es 94. Entonces, aquí no es 45. Vamos a borrar esto de aquí. ¿Listo? Ya. Ajá. A ver. Vamos a corregir eso. Aquí sería 94. Entonces, si esto es 94, aquí sería 47. Entonces, si esto es 47, esto saldría 133. Ajá. Había dicho 94 y puse 90. ¿Qué habré estado pensando? A ver. ¿Quién más? ¿Quién más entró? Leonel. Ya. Ya están todos. Listo. Entonces, así chicos. ¿Ya? De esta manera hallamos x. Utilizando primero el triángulo grande para hallar alfa más teta y después el triángulo pequeño para hallar x. Listo. A ver. Aquí, en este ejercicio, por ejemplo, nos piden determinar x. x es el ángulo que está aquí. Pero, si yo quisiera hallar esta x, necesito estos tres ángulos de este triángulo pequeño. Digamos que esto es una d y una e. ¿Ya? Puntos. Aquí. Vértice e, vértice d. Listo. Entonces, yo necesito este angulito que está aquí para poder hallar esta x. Si esto está vacío, necesito encontrar el valor. Como no sé su valor, le voy a poner una letra. Digamos la letra teta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hallo teta utilizando los datos del gráfico? Según esto, mira, en el triángulo ABC, en el más grande, la suma de los ángulos internos debe ser igual a 180. Y como solamente hay una variable entre estos tres, pues, puedo hallar ese valor. Por lo que, si yo aplicara en el triángulo grande ABC, aplicara yo la propiedad número uno, que dice que la suma de los ángulos internos, ¿Ya? La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, 180 grados. Entonces, teta más, aquí sería 128, es igual a 180. Entonces, si pasa a restar, 180 grados menos 128 grados es igual a cuánto? Aquí sería 2 y acá sería 5, 52 grados. Entonces, fíjate que este ángulo resultó siendo 52 grados. Una vez que obtienes este valor, ya tienes los tres ángulos que están aquí. O sea, que en el triángulo ADE, si yo aplicara la propiedad número uno, tendría que la suma de estos tres ángulos, la suma de estos tres ángulos, 2X más 52 grados más 56 grados, debe ser igual a 180, por la propiedad número uno que hemos aprendido. Entonces, 2X más 108 es igual a 180 grados. Por lo que 2X va a ser igual a 180 grados menos 108. Entonces, 2X sería igual a 72 grados. 2X sería igual a 72 grados entre 2 y por lo tanto X sería 36 grados. Y esa sería la respuesta. Entonces, es cuestión de observar, ya. Es cuestión de observar. Si te falta un ángulo, busca cómo obtener ese ángulo. Observa toda la gráfica y todos los datos que te den. Listo. Vamos con otro ejercicio. Fíjate aquí, dice calcular el valor de X. En ese ejercicio vemos que hay un ángulo interno en el vértice C. Mira, hay un ángulo interno aquí y dos ángulos externos del triángulo. Dos ángulos externos. Aquí y aquí. Entonces, no hay fórmula que hayamos aprendido en donde se relacionan dos externos y un interno. No hay. Hay o bien los tres externos o bien los tres internos o dos internos y un externo. Entonces, ¿qué se hace en este tipo de ejercicio? Lo que tienes que hacer es buscar la manera de completar los espacios, por ejemplo. Si nosotros quisiéramos trabajar con el ángulo externo de aquí para sumar todos los ángulos externos y decir que es igual a 360, tendríamos que saber cuál es la diferencia, ¿no? Aquí. ¿Qué cosa habría aquí? Pero es un poquito difícil. Digamos que eso necesita un poco de práctica, entender qué es lo que tenemos que hacer, porque tendríamos que hacer 180 menos todo eso y colocar todo esto aquí. Entonces, se vuelve un poco complicado. ¿Qué podríamos, otra alternativa que podríamos utilizar, cuál es? Es llenar estos espacios que están aquí con lo que le faltan a esos ángulos para hacer cuánto. Recuerden que una línea, una recta, un pedazo de segmento tiene ángulo de 180. Entonces, si esto es 169, lo que le falta a 180 vendría a ser este pedacito de aquí. Pero tenemos dos fórmulas. O bien colocamos todos los ángulos internos o bien solamente dos internos y un externo. Entonces, yo te recomiendo que trabajes con uno solo nada más. O sea que solamente completes uno de estos dos ángulos. ¿Para qué? Para que la suma de los dos internos sea igual al otro externo. Es más rápido. En cambio, si trabajas los tres internos, hay que igualar esa suma a 180. Entonces, son más números, digamos así. Entonces, lo recomendable es trabajar con uno. De repente con este, mira. Completamos aquí. Para 147, ¿cuánto falta? Sería 33, ¿verdad? 33. 33. 147 más 33, 180. Recuerda que todo esto debe de salir 180, un ángulo llano. Entonces, recuerda la propiedad número 3. En el triángulo CBA, aplicamos la propiedad número 3. Propiedad número 3, que dice que la suma de los ángulos no adyacentes, es igual a ese ángulo externo. Entonces, tendríamos que 5x menos 6 más 33 grados, más 33 grados, es igual a 169 grados. Creo que va a salir inexacto. Ya, no importa. A ver, trabajemos. 5x, y acá sería más 27, ¿verdad? Más 27. Es igual a 169 grados. Entonces, 5x es igual. A ver, si lo hubiese sumado. 9. Ah, ya. Aquí era más para que salga exacto. A ver, sí. O no. 9 y resto. Sí. Aquí era más. ¿Lo cambiamos por más para que salga exacto? Si no, lo podemos dejar como fracción. Igualito va a ser. Entonces, si yo colocar aquí que esto es más, ¿ya? Más. Entonces, aquí sería 39, ¿verdad? Ah, la bulla. 39. Ahora, tendríamos que restar, ¿no? Restamos menos 39 grados. Entonces, 5x es igual a cuánto? A 130. Entonces, x sería igual a 130. 130 grados sobre 5. Por lo que x sería igual a 26 grados. ¿Ya? 26 grados. Listo. Y eso sería todo. Eso es todo. Aunque no tiene sentido. ¿Ya? Bueno, de esa forma se trabajaría este ejercicio. ¿Ya? De esa forma. Vamos con otro ejercicio. Ahora, segundo tema que va a venir. Teorema de Pitágoras. ¿Ok? Teorema de Pitágoras. ¿Qué vamos a hacer? Recuerda que para trabajar con el teorema de Pitágoras necesitamos que la gráfica sea un triángulo rectángulo. Entonces, acá mira, fíjate, esto es un triángulo rectángulo. Así que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. La pregunta es, ¿cuál es la hipotenusa? ¿Cuáles son los catetos? Entonces, siempre al frente de 90, el lado más grande del triángulo en la gráfica, así como tú lo observas, el lado más grande siempre es la hipotenusa. ¿Ya? Eso, acuérdate. Y los catetos pueden ser cualquiera de los otros dos. Este sería cateto y este también sería cateto. Entonces, si la hipotenusa es el lado más grande, la hipotenusa vale 6. 6 al cuadrado es igual a cateto 1. Puede ser cualquiera de los dos. Tú escoge cuál quieres. Entonces, digamos que sería x. x al cuadrado más 3 al cuadrado. Listo. Resuelvo. 36 es igual a x al cuadrado más 9. Paso a restar. 36 menos 9, ¿a qué es igual? Es igual a 27. 27. x al cuadrado. Ahora la pregunta es, si yo paso esa potencia raíz cuadrada, ¿27 tiene raíz cuadrada? No, ¿verdad? ¿Por qué? 5 por 5, 25. 6 por 6, 36. Me pasé. Entonces, no tiene una raíz cuadrada exacta. Pero podría transformarse para expresarse de otra forma. De repente la respuesta no es raíz de 27, sino que está expresado de otra manera. Por ejemplo, un número multiplicado por una raíz. ¿Cómo hacemos eso? Aquí adentro, ese 27, ¿ya? Lo vamos a descomponer en factores. ¿Se acuerdan cuando hacíamos descomposición polinómica? Dividíamos a un número entre 2, luego entre 3. Descomposición canónica, que diga. ¿Sí? Y lo trabajábamos en potencias, ya. Este 27, ¿qué cosa es? Es un 3 por 3, por 3, ¿verdad? ¿Cierto? Ese 27 es 3 por 3 por 3, ya. Ahora, busquemos una combinación de multiplicaciones que nos den un número que se pueda sacar raíz cuadrada. Entonces, por ejemplo, 3 por 3, 9. 9 tiene raíz cuadrada. Entonces, sería como 9 por 3, todo dentro de la raíz. Ahora, como esto es una multiplicación, puedo aplicar propiedades de la radicación. Separo el producto en dos raíces, que se multiplican. Por lo que, x sería igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada de 9, 3. Y el otro, como no tiene raíz cuadrada, queda adentro. Raíz de 3. Por lo tanto, la respuesta es un 3 raíz de 3. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Todo claro? Profe, dime. ¿Y no podía cancelar las dos raíces en el 9 y en el 3? ¿Cómo? ¿Cancelar esta y esta? Ajá, para que quedara 9 por 3. Ah, ya. Ahí sí no se puede. ¿Por qué razón? Porque, mira, lo que pasa aquí es que cuando tú tengas un número, por ejemplo, 5, ¿ya? 5. Que es un número que no tiene raíz cuadrada. Multiplicado por otro 5, raíz cuadrada de 5, tienen que ser adentro lo mismo. Para que esto sea raíz cuadrada de 5 al cuadrado, y ahí recién te queda el 5. Para que desaparezca. Pero en este caso, mira, 9 y 3 no son lo mismo. Entonces, no podemos hacer este proceso. ¿Se entiende? Sí. Listo. Entonces, esa es la explicación. Muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿No? ¿Nadie más? Listo. Entonces, continuemos. Otro ejercicio. Miren aquí. Nos piden hallar X. X es un lado de nuestro triángulo. Entonces, trabajamos con Pitágoras, ¿no? ¿Qué dice Pitágoras? A ver. Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Ya? Pero hay que determinar la hipotenusa y los catetos. Recuerda que al frente de 90, el lado más grande de la gráfica siempre es hipotenusa. Hipotenusa. ¿Ya? Y los demás vendrían a ser catetos. No importa el orden. Estos son catetos. ¿Ya? Este también es cateto. Listo. Entonces, la hipotenusa vendría a ser 9 por raíz de 2, todo elevado al cuadrado. Y eso que es igual al cateto 1, digamos X, X al cuadrado, más el otro cateto 9. 9 al cuadrado. Listo. Desarrollamos. ¿Qué pasa si yo tengo aquí un producto y esto es una potencia? Tengo que colocar el exponente para ambos. 9 al cuadrado multiplicado por raíz de 2 al cuadrado. ¿Y eso qué es igual? A X al cuadrado más 81. Listo. Desarrollamos aquí, sería 81 por, si quieres lo pongo un aspa para que no te confundas, por raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Se cancela la raíz cuadrada con el cuadrado y me queda el 2. Así que tendría X al cuadrado más 81. No cambia esto. Ahora, 81 por 2, ¿cuánto es? Es igual a 162. Y eso es igual a X al cuadrado más 81. El 81 que está sumando pasa al otro lado a restar. 162 menos 81 es igual a X al cuadrado. 162 menos 81 es igual a 81. Y eso es X al cuadrado. Ahora, este exponente 2, pásalo al otro lado como raíz cuadrada. 81. Entonces ya tenemos raíz cuadrada de 81 es igual a X. En conclusión, X sería igual a 9. X sería igual a 9. Y ya está. Hallamos el resultado de X. ¿Preguntas? ¿Preguntas o no preguntas? No preguntas entonces. Vamos con el siguiente. Triángulos notables. ¿Ya? Nos pide determinar el valor de X por Y. Ustedes solamente se van a aprender 3 triángulos. Va a venir uno. Pero de los 3 que veamos ahorita en el repaso, de esos únicos nada más se tienen que aprender bien sus relaciones. Entonces, por ejemplo, aquí. Tenemos un triángulo notable de 45. 45 y 45. Tú tienes que aprenderte cuál es la relación que existe entre sus lados. Ojo, yo no te lo voy a poner en el examen. Tú te lo tienes que memorizar. Entonces, ¿cómo trabajamos un triángulo de 45 y 45? En la teoría, nosotros sabemos que el triángulo de 45 con 45 tiene sus lados relacionados de la siguiente manera. Al frente de 45 está K. Al frente de 45, K. Y al frente de 90, K raíz de 2. En la hipotenusa va K raíz de 2. Entonces, con esos datos, yo voy a igualar los valores. ¿Ya? Voy a igualar los valores. Entonces, si yo quiero saber el valor de X, al frente de 45, en la gráfica del problema, está X. Yo observo aquí. ¿Quién está al frente de 45? Está K. Entonces, X vale K. Luego, al frente de 90 está Y. Al frente de 90 está Y. ¿Quién está al frente de 90 en la teoría? Está K raíz de 2. Entonces, Y es K raíz de 2. Por último, 8. 8. 8 está al frente de 45. Al frente de 45 estaría K. ¿Qué quiere decir eso? Que K vale 8. De ahí yo puedo sacar de que X vale 8. Porque si X vale K, X vale 8. Y para saber el valor de Y, reemplazo K por 8. Sería 8 por raíz de 2. Entonces, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto. Si yo quiero X por Y, debo de multiplicar 8 por 8 raíz de 2. Entonces, como esta es una raíz cuadrada, a esto no lo involucro. Simplemente multiplico la parte entera. 8 por 8, 64. Y al costado pongo por raíz de 2. Y ya está. ¿Ok? Eso es lo que se debe de hacer. Nada más. Si tú te sabes bien la teoría, lo puedes resolver y el ejercicio sale rápido. Vamos a ver otro ejercicio. Por ejemplo, este triángulo es un triángulo de 60 y 30. ¿Cuál es la relación que existe entre los lados de un triángulo notable de 60 y 30? Fíjate. Al frente de 60 está K raíz de 3. Al frente de 30 está K. Y al frente de 90 está 2K. ¿Qué vas a hacer? Si yo quiero el valor de X, me fijo al frente de X, ¿quién está? 90, ¿verdad? O al frente de 90, ¿quién está? X. Aquí, al frente de 90, ¿quién está? 2K. Entonces, X vale 2K. Al frente de 30, ¿quién está? Y, ¿verdad? Al frente de 30. Y aquí, al frente de 30, está K. Entonces, Y vale K. Por último, tenemos que al frente de 60, está 7 raíz de 3. 7 raíz de 3. Y al frente de 60, en la teoría, está K raíz de 3. ¿Qué significa eso? Que K raíz de 3, que es igual a 7 raíz de 3. Entonces, al pasar yo esa raíz de 3 a dividir, ya, se simplifican con esta otra. Por lo que K sería igual a 7. Entonces, como ya sé que K vale 7, ya puedo hallar los valores de X y Y. X es igual a 2 por 7. Entonces, sería igual a 14. Y si Y es igual a K, Y sería igual a 7. Entonces, por lo tanto, si me piden hallar X más Y, X más Y sería igual a 14 más 7. Y eso es igual a 21. 21. 21. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Quieren preguntar? Háganlo. Para eso es el repaso, para que pregunten. ¿Nada? ¿No quieren preguntar nada? Ok. Si no desean preguntar nada, entonces es porque están entendiendo. Listo. Continúo. Siguiente ejercicio. Mira, esto es un triángulo rectángulo que tiene aquí 37 grados y 53 grados. O sea, un triángulo notable. ¿Ya? Me piden hallar X menos Y. Entonces, yo tengo que recordar cuál es la relación que existe en un triángulo de 37 y 53. Mira. Según la teoría, si yo tengo un triángulo rectángulo de 53 y 37, al frente de 53 está 4K. Al frente de 37 está 3K. Y al frente de 90 está 5K. Entonces, debo utilizar esto. Pero fíjate que los triángulos aquí no están en las mismas posiciones. ¿Ya? La gráfica no es la misma. Pero debes de guiarte por los ángulos. Guíate por los ángulos. No por la posición. Por los ángulos. Entonces, observamos. Si yo quiero el valor de X al frente de 37, mira, está X. Entonces, según esta gráfica, al frente de 37, ¿quién está? Está 3K. Luego, si yo quiero hallar Y, 3K. Si yo quiero hallar Y al frente de 53, está Y. Entonces, según esta gráfica, al frente de 53 está 4K. Por último, al frente de 90 está 45. Y aquí, al frente de 90, también está 5K. Por lo tanto, si yo quiero hallar K para hallar X y Y, necesito despejar en esta ecuación el 5. Entonces, 5K es igual a 45. Por lo que si 5 pasa a dividir, ¿ya? K sería igual a 9. Entonces, como K es 9, ¿qué hago? Agarro y digo, a ver, ¿dónde estoy? Hay aquí. X es igual a 3 por 9. Porque 3K sería 3 por 9. Y esto es igual a 27. Y aquí, Y sería igual a 4 por 9. Y esto sería igual a 36. Entonces, ya tengo el valor de X y el valor de Y. Por lo tanto, si a mí me piden X menos Y, esto va a ser igual. ¿Cuánto vale X? 27. Recuerda que el orden en una sustracción es muy importante. X vale 27. Menos Y, que vale 36. ¿Qué significa? 27 menos 36. 27 menos 36 es menos 9. Menos 9. Entonces, cuidado. De repente, en tu ejercicio, te viene la respuesta positiva y negativa. Y tú, de apurado, marcas positivo. Pero, en realidad, la respuesta era negativa. Entonces, piensa. Tengo que leer las posiciones correctamente. Si es una sustracción, primero pongo el valor que me dice ahí, que es la X. Si te dice que es Y menos X, tienes que poner primero la Y, luego la X. No te olvides de eso. Es muy importante. Si te equivocas en eso, ya fuiste. Frito pescadito. ¿Listo? Y al final de esto están sus... Como se dice, las soluciones de su tarea anterior. Aquí están las soluciones de su tarea anterior. Y eso sería todo por el repaso de esta semana, chicos. ¿Alguna pregunta? Antes de ya retirarnos. No se olviden de enviarme los videos de sus cuadernos. Dime, Brisa, creo que me ibas a preguntar algo. Ah, profesor. ¿En los examenes van a venir eso de los triángulos notables con ese gráfico chiquito abajo? No. Se los tienen que aprender ustedes. Esos tres que hemos visto, de los tres, solo esos tres te tienes que aprender. Solo esos tres. Porque yo les he enseñado ocho, ¿verdad? Son muchos. Entonces, no les puedo pedir que se aprendan los ocho. Para eso he hecho tres ejercicios nada más con esos exactamente. Que son los más fáciles de recordar. Los demás son muy complicados. Entonces, por esta vez, con esos tres nada más vamos a trabajar, uno va a venir. Pero no les puedo decir cuál, porque si no, se las pondría muy fácil. Entonces, uno de tres. ¿Ya? Apréndanse esos tres bien. ¿Cómo puedo aprender eso, profesor? Dibuja un triángulo. Pones los grados que le correspondes. Dibuja los tres. Les pones sus grados. Y luego miras, repasas, dejas de mirar, esperas un rato y empiezas a llenar. Si te equivocas, vuélvelo a intentar. Y así. Repasas hasta que te lo aprendas cuál es el orden correcto. Acuérdate que el ángulo está relacionado con el numerito que está al frente. Entonces, de esa manera lo vas a relacionar más rápido. ¿Ya? El ángulo mayor siempre tiene el lado mayor. Y el ángulo más pequeño siempre tiene el lado más pequeño. Creo que Samuel también quería preguntarme algo. Sí, me puede responder, profesor. ¿De qué? No, en el WhatsApp que le escribí hace rato. ¿Me has escrito al WhatsApp? A ver, un ratito. Pero no veo nada aquí. ¿Me has escrito ahorita? Sí, le escribí. Creo que no. Pero no importa. Solo quiero hablar con usted. Ah, ya, ya, ya. Entonces, ahorita terminamos esto y hablo contigo, ¿ya? No me había dado cuenta. Es que tengo todos los chats almacenados ahí. Tranquilo. Ya, listo. Entonces, ¿otra pregunta? ¿Ya no? ¿No hay más preguntas? Recuerden que son 50 minutos, son 10 preguntas en el examen. Ya, administren bien su tiempo. Vayan repasando. El lunes y el martes también vamos a tener repaso. Más general. O sea, van a venir todos los cursos al mismo tiempo. ¿Ya? Listo, chicos. Nos vemos el día lunes. Cuídense. No se olviden sus exposiciones, los que deben. Y sus tareas y su video del cuaderno. Listo. Ahora sí. Chao, chao. Cuídense. Nos vemos. Vamos a ver. Gracias.